Hola y bienvenidos una vez más a CryptoMilobot. Bueno, hoy vengo a traerles un proyecto muy interesante que lo llevo estudiando hace más o menos como unos 15 a 20 días. Es un proyecto que viene a mejorar todo lo que es la parte de los sistemas de pagos online, pero antes que nada quiero recordarles que estamos realizando un sorteo lo que es en Tundercore de 1200 tokens, Binance está entregando un Airdrops de la Wallet Truth Wallet o TWT, tienen que retirarlos antes del 5 de enero del 2021. Aquí en esta aplicación nos están entregando 20.000 Satoshis por solamente registrarnos y en esta, en este video que saqué, que fue el último, es una app que nos va a pagar por nosotros utilizar o escuchar las emisoras que se encuentran vinculadas dentro de esta aplicación o proyecto. Su token se llama CYFM y ya está listada en la CoinMarketCap. Si ustedes quieren revisarlo o si quieren descargar la aplicación y ganarse en estos tokens, ya que los tokens o la contribución que vamos a generar por nosotros utilizar o escuchar este tipo de emisoras va a ser bastante interesante, así que no se lo pierdan. Pero bueno, no siendo más, comencemos. El proyecto que vengo a presentarles se llama NIMIC. ¿Qué es NIMIC? NIMIC es una tecnología de blockchain que está inspirada en lo que es Bitcoin, pero tiene una diferencia peculiar. ¿Y cuál es? Que está diseñada para lo que es nuestro navegador, donde implementa unos lenguajes de programación que son Roots y JavaScript. NIMIC permite a lo que son los desarrolladores web acceder fácilmente y desarrollarlo. ¿Por qué? Porque es de código abierto. Y esto hace que al momento de realizar a cualquier conexión de alguna aplicación web directamente a la blockchain sea de una manera fácil e intuitiva. Y aparte de eso, se vuelve más accesible para las empresas y los proyectos que están basados en la web. Bueno, a diferencia de lo que es la criptomoneda Bitcoin y Ethereum, es que NIMIC no requiere un nodo de terceros para enviar transacciones directamente desde nuestro navegador, ya que ellos utilizan intercambios atómicos. ¿Pero qué es un intercambio atómico? Es un contrato inteligente que faculta lo que es el intercambio de distintas criptomonedas entre dos o más personas sin la participación de un tercero o la intervención de un ente centralizado. En algunas ocasiones, cuando nosotros estamos haciendo algún tipo de transacción, tanto en brokers o wallet, requieren lo que es nuestro KIC. Por eso no es descentralizado. Ahora pasemos a sus casos de uso y cómo funciona. Se puede pagar en línea, es dinero digital y podemos obtener donaciones. También tiene otros casos de uso que ya se los voy a mostrar. NIMIC lo que también nos explica es que es una moneda dentro de un ecosistema de aplicaciones creada por lo que es la comunidad y el equipo de desarrollo por igual. Un ejemplo muy interesante es la billetera gratuita de Team NIM, que es esta. Es una billetera que yo ya descargué y ya yo utilizando, donde es un claro ejemplo de la simplicidad hecha posible por la blockchain del primer navegador. ¿Y por qué digo esto? Porque primero, crear la cuenta en NIM es súper fácil. Aparte de eso, no requiere de lo que es nuestros datos personales y las claves se almacenan dentro de nuestro navegador. Entonces me parece que es algo súper interesante. Bueno, ahora sigamos con lo que son sus casos de uso. Vamos a poder realizar pagos en línea, es dinero digital, obtener donaciones, crear recompensas. Esto es de que podemos gestionar con una especie de tarjeta con un código QR, donde ese código QR contendrá la moneda o las recompensas que nosotros queramos compartir o enviarle a alguien. Vamos a poder compartir nuestras cuentas, pagar dentro de nuestros de juegos, porque ya hay aplicaciones que están vinculadas dentro de esa moneda o que reciben estos pagos con esta criptomoneda. Con NIM también eliminaríamos los costos de pagos transfronterizos y las comisiones bancarias quieren tener un valor de tienda donde podamos almacenar y comercializar nuestros activos y a la vez vamos a poder ganar dinero por contribuir a la seguridad de la red. Otra cosa que me pareció interesante del proyecto NIM es que vamos a poder ganar Fawcett dentro de ciertas aplicaciones. Vamos a verlo acá donde dice aplicaciones y aquí vamos a encontrar todo el ecosistema que se encuentra dentro de NIMIC. Acuérdense que si ustedes tienen algún proyecto para desarrollar, NIMIC les da una especie de financiamiento. Dentro de NIMIC vamos a poder utilizar este tipo de aplicaciones. Calculadora de replanteo, twinning, mineros de web, que es lo que les comentaba, servicios de web y APIs, tienda NIMIC, también vamos a poder comprar productos de ellos. Actualmente vi unas camisas muy bonitas. Vamos a poder tener nuestras wallets, el grifo, ya les demostraré cómo se realiza la parte de los grifos. Vamos a poder minar a través de nuestro escritorio, tiene un explorador, su propio explorador de blockchain. Vamos a poder almacenar estos tokens también en nuestra wallet de TruthWallet. Si ustedes no saben cuál es esta aplicación, les dejaré en la descripción del vídeo el enlace para que puedan descargarla. Vamos a poder enviar lo que les comentaba, las tarjetas regalo o crear una especie de código QR a las personas que nosotros queramos regalarle este tipo de tokens. Vamos a poder tener un minero de escritorio Kunani. También vamos a generar fracciones de NIMIC por ver vídeos, responder encuestas, realizar pequeñas tareas. Tienen un proyecto llamado NIMSUELA, que es muy interesante para que ustedes pasen a verlo. Tienen su PIMIN de Telegram Boot, donde vamos a poder también realizar transacciones a través de nuestro Telegram. Bueno, tiene un sinfín de aplicaciones que ya están utilizando este tipo de ecosistema. Pero antes que nada y de seguir con la explicación, vamos a crearnos una wallet de NIMIC o NIM. Para ello, vamos a darle clic al primer enlace que aparece en la descripción del vídeo, donde nos va a indexar a esta plataforma. Bien, ya estamos a punto de registrarnos. Es muy fácil. Entonces vamos a darle clic acá donde dice crear cuenta y vamos a poder conectar nuestro dispositivo de hardware, o sea nuestra ledger nano, o iniciar sesión a través de un archivo de respaldo o llave semilla. En este caso, como no tenemos ninguna de las dos, vamos a crear nuestra cuenta. Damos clic en crear una cuenta y vamos a iniciar eligiendo un avatar. En este caso, el que ustedes quieran, podemos elegir nuevos avatars. En este caso voy a escoger este y debemos de ingresar una contraseña. La contraseña debe de ser de ocho caracteres con letras y números. Vamos a darle clic donde dice repetir contraseña y volvemos y la ingresamos. Bien, ya está creada nuestra wallet. El siguiente paso a seguir es elegir lo que es nuestro idioma. Vamos a colocar en este caso español y damos clic donde dice continuar. Aquí nos está informando que nuestro navegador va a servir como nodo donde nos vamos a conectar directamente a la cadena de bloques. Vamos a darle clic donde dice una cosa más y aquí vamos a guardar nuestro archivo de sesión. Este archivo es como nuestra llave semilla o nuestra clave privada, así que debemos de guardarla en un lugar seguro y que nadie la vaya a obtener, ya que si la obtienen van a poder acceder a nuestros fondos. Vamos a darle clic donde dice continuar al archivo de sesión y nos va a arrojar esta ventana. Aquí vamos a darle clic donde dice continuar y nos está explicando que debemos de mantener segura esta clave. Vamos a ingresar la clave de los ocho dígitos que creamos al inicio y damos clic donde dice desbloquear. Esta será lo que es nuestra llave semilla o archivo de sesión, así que guardarlo muy bien. Vamos a darle clic donde dice descargar y ahora vamos a crear un respaldo, ¿listo? En este caso vamos a darle clic acá donde dice crear respaldo y damos clic donde dice muestre palabras de recuperación. Estas serán nuestras frases de recuperación, también guardarlas en el orden que se encuentran, ya que para poderlas validar nos van a pedir los números y la palabra que corresponde al número. Entonces guardamos lo que son nuestras llaves, nuestras palabras y damos clic donde dice validar respaldo. Aquí nos están diciendo que coloquemos la palabra a la cual corresponde el número 6. Nos van a pedir varias preguntas, así que debemos de realizar el mismo proceso. Una vez nosotros completemos las cuatro preguntas que nos hacen de seguridad para nuestro respaldo, nos va a enviar ahora sí directamente a nuestra wallet. Aquí vamos a recibir NIM gratis por nuestro registro. Vamos a darle clic acá donde dice reciba NIM gratis y nos dice que vamos a recibir 0.1 NIM por nuestro registro. Damos clic en recibir, llenamos el CAPTCHAD y va a empezar a ejecutarse la transacción. ¡Listo! Ya se ha ejecutado nuestra transacción, ahora vamos a revisar lo que es nuestra billetera. Damos clic acá donde dice NIM Wallet y nos damos cuenta que hemos recibido los 0.10 NIM que equivalen a 5 centavos de dólar. En esta parte vamos a poder agregar otra dirección. Vamos a ver también el precio de NIM de Bitcoin, una gráfica muy sencilla. Aquí vamos a poder comprar y vender los tokens y nos indexará a los exchanges que están aceptando esta criptomoneda. Aquí en la red vamos a ver en qué número de bloques nos encontramos, a cuántos pares estamos conectados y si está establecido el consenso. Vamos a poder ver acá nuestros ajustes, lo que es nuestro idioma, configurarlo, mostrar decimales si queremos que en nuestra wallet tenga decimales. Vamos a poder importar con los contactos. Podremos borrar el caché. También podemos cambiar lo que es el nombre de nuestra wallet si damos aquí en la ruedita y le colocamos renombrar. Muy sencillo. Damos clic ahí. Colocamos acá el nombre que queramos, pruebados, guardamos, listo. Se ha podido cambiar el nombre de nuestra wallet. Ahora, para nosotros ganar más faucet de este proyecto vamos a ingresar a la siguiente plataforma, la cual se llama NIMITIS. Acá vamos a nosotros poder ganar un total de 0.01 NIMS por 1000 puntos que hagamos en este juego y es muy fácil, se los voy a explicar. Vamos a darle clic donde aparece este botoncito y nos va a abrir una ventana donde debemos de conectar lo que es nuestra wallet. La seleccionamos y vamos a comenzar a jugar. Lo que debemos de hacer en el juego es fusionar las piezas con el color indicado. Como se pueden dar cuenta, cada vez que se va llenando un color y corresponde, a mí se me va quitando los colores que ya han llegado. Y aparte de eso, se me va llenando una barrita. Esa barrita es la que los va a dar a nosotros el score de poder generar más puntos. Bien, voy a jugarla y cuando termine, les mostraré el resultado. Listo, terminé. Ahora voy a llenar lo que es mi captcha y este fue el resultado que obtuve. Y vamos a darle clic donde dice Recibir Rewards y Chequear Wallet. Aquí vamos a ver reflejado lo que es la recompensa que hemos obtenido por nuestro juego. Como se pueden dar cuenta, he recibido 83 NIM, 0.0083 NIM, por realizar una tarea muy sencilla. Así que este proyecto, aparte de que pretende darle valor a este ecosistema, darle descentralización, es un código abierto donde es un proyecto sin fin de lucro. Se está impulsando por la comunidad. Me parece también que es un proyecto que a futuro va a traer cadenas de bloques nativas de web, donde nos van a ofrecer formas de pago, ya sea en línea, en una tienda, entre nuestros amigos o en un dispositivo que obviamente se encuentre conectado. Ahora miremos qué precio tiene esta moneda en el mercado y en qué brokers vamos a poder intercambiar este proyecto. Vamos a ir a CoinMarketCap y vemos que tiene un valor actualmente de 47 centavos de dólar, una capitalización en mercado de 33.518.000, un total de supply de 21 millones de monedas, así como lo tiene Bitcoin y un total en circulación de 7.107.000. También podemos ver que podemos intercambiarlo en los brokers como son Bitmax, KuCoin, Hotbit, HitBTC y vemos que se encuentra en tendencia alcista. Así que para mí es un proyecto que a futuro puede traernos buenas ganancias y a la vez va a contribuir a mejorar este tipo de ecosistemas. Pero antes de terminar les tengo dos plataformas, una que es un exchange donde está regalando un airdrop y otra donde vamos a generar 10.000 satoshis por nuestro registro. Ellas son la primera que es la del airdrop donde es un broker llamado RG Network que nos está regalando 8 dólares en la moneda LINK. Es muy fácil de registrarnos. Vamos a hacer el registro de la siguiente manera. Vamos a darle clic al enlace que aparece en la descripción del video y damos clic donde dice crear nueva cuenta. Colocamos lo que es nuestro correo electrónico, una contraseña y la confirmamos. Listo, ya estamos registrados dentro de su exchange. Acá tenemos lo que es el airdrop que les digo de los 8 dólares que nos están entregando en LINK y también tiene lo que es la parte de su programa de referidos. Una vez hecho el registro, vamos a darle acá donde dice will draw y configuramos lo que es nuestra billetera de Ethereum. Una vez ya la tengamos configurada, vamos a darle clic donde dice next. Nos saldrá este aviso diciéndonos que van a ser repartidos este airdrop el 20 de enero del 2021. Bueno, bien, ahora para el programa de referidos, vamos a darle clic acá donde dice referral campaign y va a mostrarnos lo que es nuestro enlace de referido. También tener en cuenta que para poder ganar estos referidos, esa persona tendrá que comprar la moneda ERG. Debemos también de configurar nuestra billetera de Ethereum. Acá la colocamos y damos clic donde dice set. Listo, se ha guardado nuestra billetera para poder recibir esos tokens de ERG. Ahora, la otra plataforma que vengo a presentarles es una faucet donde vamos a recibir los 10.000 satoshis por registrarnos. Vamos a darle clic al enlace que aparece en la descripción y se llama ERBitcoin. Aquí vamos a darle clic donde dice join. Colocamos un usuario, nuestro correo, una contraseña y la confirmamos. Llenamos el capchat y nos llegará un correo donde debemos de confirmar nuestra cuenta. Una vez hecho eso, vamos a recibir los 10.000 satoshis por nuestro ingreso. Cuando estemos registrados, vamos a poder generar faucet por distintas ofertas. El día del free beacon faucet es donde vamos a participar en una ruleta por nuestro registro diario. Vamos a poder recibir un dólar por nuestro enlace de invitación. Y para poder hacer el will draw de estos satoshis, tendremos que llegar a un total de 100.000 satoshis. ¿Listo? Así que se las dejo para que ustedes se puedan registrar. Sáquenles el mayor provecho. No olviden este proyecto de Nimic. Es un proyecto que suena a futuro muy interesante. Bueno, esto fue todo por hoy. Agradezco muchísimo su tiempo. No olviden por favor compartir, activar la campanita, suscribirse y nos vemos en una próxima. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!